Está la zona consolida su potencial turístico y es que durante el pasado puente de San Jorge el número de visitantes fue similar al registrado en 2012, un año excepcional para el sector en la ciudad y en la comarca debido a la inauguración de la catedral. Concretamente por la oficina municipal de turismo pasaron 1.372 personas frente a las 1.378 del año anterior. En cuanto a la procedencia, los aragoneses siguen ocupando el mayor número de turistas nacionales con un 49,7% del total, seguidos de Navarros con un 18,4%, ocupando el tercer lugar la comunidad de Castilla y León con un 12,8% en la que el 23 de abril también es fiesta. Además, en estas fechas se notó un aumento de turistas extranjeros, especialmente de franceses. Desde el Ayuntamiento de Tarazona consideran este dato muy satisfactorio, teniendo en cuenta que 2012 fue un año de gran difusión para la ciudad en los medios de comunicación gracias a la visita de los Príncipes de Asturias. Una promoción que continuará conjuntamente con Turismo de Aragón para que Tarazona esté presente en cuanto a acciones y actividades organice o participe el Gobierno de Aragón como ferias de turismo tanto nacionales como internacionales.